Ahora, en principio, vamos a saludar a nuestra colega, Dani Nirenberg, la vamos a despedir del día de la fecha, que está allí en la República de la Boca, Dani. Yo me quise peinar para la despedida, pero con el viento aquí en la boca es imposible. A vos, señor, señora, si estás del otro lado, no salgas, porque la tormenta va y viene, en cualquier momento se larga, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de Vivo en Argentina, disfrutando de toda la transmisión de la televisión pública. Y después, de martes a viernes, de 10 a 18 horas, sábados y domingos, de 10 a 18 horas, podés venir a visitar el Museo Benito Quinquela Martín, aquí en el barrio de la Boca, Avenida Pedro de Mendoza, en 1800, y disfrutar de la muestra de Juan Carlos Miraglia, sí, todo el arte en una vida, hasta el 8 de diciembre están ellos, así que acercate, que es una muestra transitoria que tiene aquí el museo también. Nosotros nos estamos despidiendo, quédate en tu casa, hay mucho viento, se larga la lluvia en cualquier momento, nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 2 de la tarde por la televisión pública. Un beso grande, chicos, hasta mañana. Besos.